¡Hola aventureros y hola aventureras! ¡SIM! Bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhundedduly y SIM, si están viendo esto es que mi celular está recargado, pero antes de nada quiero aclarar que es lo de lo que dije en mi vídeo visto si era cierto miren este es mi cargador el que utilizo para mi celular y ven la esquina? seguro no lo ven, muy bien déjame arreglar bueno ahora sí vamos a mostrar en esta esquina si la ven está rota o sea ya técnicamente ya no sirve o sea ya el o sea de un jalón técnicamente ya se rompe me han prestado este cargador obviamente pero este prestado temporalmente hasta que tenga un nuevo cargador pero bueno eso no es lo que vamos a tocar sé que no es un cosa un sábado random pero y que tengo ahorita finalizado tengo pausada más o casi todas mis series y tengo solo planeo subir el tercer fantasía hasta terminarlo ya después de eso pero bueno vamos a hoy a probar un juego llamado ever oasis que hay que decir lo que me ha impresionado más de lo que imaginaba como pueden ver tiene 29 usos porque ya probé el primer uso o sea no es el juego oficial de hecho el juego oficial ya sale hoy pero tengo entendido pero sin más preámbulos vamos a empezar a probar este hermoso juego obviamente desactivé la música porque no quiero que me salten copyright aunque hay que decir lo que el autor de este juego que el día técnicamente de salida me había salido do un anuncio en mi twitter personal de ever oasis y claro también me cosa de ever oasis le dio like a una de las publicaciones que vi está nintendo y empezar obviamente empezar empezar es para más o menos empezar el juego de por sí y aquí hay un lindo pin finito con un trajecito mono aquí en la parte de abajo en la parte de atrás dice vistrado en nuestro mundo desértico el tico poseía en el pasado agua y vegetación sobre abundante en el numeroso oasis sin embargo el caos comenzó en batildas convirtiendo a los animales que en él vivían otros criaturas desaparecen los oasis nuestro protagonista un simiente de habilidad especial ha creado un nuevo y pequeño oasis con ayuda de un digin de agua ojo mencionan la palabra digin no se mencionaban desde golden zoom porque la palabra digin no se utilizaba desde el término de golden zoom y yo estoy haciendo el let's play a golden zoom para que de hecho prensas en las tres y los ella ya lo dije en un pasado el único oasis en el mundo que entero junto a esna poner día a día todo el empeño en atraer nuevos habitantes al oasis darle protección aunque hay que decirlo es una muy waifu y muy linda hay que dejar en claro porque yo cuando la vi yo no paraba de decir el que cosa que era demasiado linda y que se casó conmigo pero es que en serio una criaturas el diseño que bueno gracias a ti gracias a ti el oasis ha crecido y rebosado la actividad ojalá siga recibiendo visitante y podamos hacer de él un oasis maravilloso a ver quién conocemos hoy qué nervios y en la zona de nuestra entrada obviamente el pollito lindo y se abre la entrada y entra una criatonita monita llamada elvina no elvia menos mal que he encontrado un oasis me data no da miedo viajar por el desierto que siempre es un alivio estuparse con una se agrega a se es bien de visita una cimiente inquieta muy inquieta cuya especialidad son las bebidas refrescante parece que tenemos una visita no te por qué no te acercas y ves quién es y bueno es ya podemos mover a nuestro personaje en la pantalla táctil nos muestran un par de cositas la primera la de cura los objetos uno de los objetos de creación que tenemos se llama la fruta sanadora que nos cura a 20 de vitalidad también tenemos las tareas que aquí dice en la pantalla principal lo siguiente las tareas los eventos importantes para avanzar en la historia se muestran en color rojo llegado de la de la viajera parece que el nuevo oasis recibe la visita de una viajera habrá que ir a darle bienvenida eso lo dice en la pantalla táctil y la parte de abajo nos dice mapa donde se encuentra la persona para que vean lo del mapa y en la pantalla principal nos lo marca otra cosa que está es el menú que en el menú nos muestra estado que nos dice el nombre del personaje se llama tentus guardián protección arco iris nivel 2 vitalidad 10 especial 0 en la pantalla de abajo tenemos solamente magia de viento propiedad del arma propiedad del elemento información básica que nos dice cosas que tenemos información equipamiento habilidad y ataques los ataques son a o x dos veces a para realizar dos golpes estos son los combos básicos obviamente el equipamiento que tenemos se llama turbante de la pasión y el traje del guardián y le tenemos la espada pirámide y la pulsera de piedra y no tenemos otra habilidad y tampoco tenemos otro objeto cierto se me olvidó mencionar el ataque físico es de 10 la defensa de 4 y la defensa mágica de 4 tenemos una suelta de 3 estos son todos los detalles en estado habitantes que ojo al dato todas estas personas que están aquí son habitantes y se pueden reclutar en el ejército osea que podemos llevándolo de aventura cuando queramos pero vamos a leer cada una primero la numero 1 Lidisha esta simiente tan alegre y energética fue la primera habitante del oasi felicidad, bebidas, habilidad, defensa bestial y defensa de escama tiene un lugar de frutas pat-min pat-min un simiente un tanto bastante tímido que quiere vivir la vida con más optimismo su felicidad son las frutas y su habilidad es la perla pat-min el siguiente sería lotos un simiente amable de buen corazón cuya afición es cultivar vegetales su felicidad son pelotas y su habilidad es gemibola no vayan a pensar algo extraño eso es lo que dice ahí seishen una minera experta con un buen gusto más llama al tribun le gustan los molinillos y la habilidad es extracción finalmente el último y no menos importante se llama 6 un simiente muy alegre despreocupado le gusta mucho la pelota y mucho y sabe felicidad es un molinillo y tiene la habilidad de curación de objetos finalmente esta Mew una ursla que conociste en el monte kindu es muy buena con la lanza por si acaso casi todos están en el nivel 2 exceptando cosa el otro que está en el 3 aquí nos dice la persona que está de visita que es espia los rumores y bueno nos marcan las personas que tienen un símbolo de afirmación serían las que son visitantes pero esta lista es enorme aquí hay muchísimos quiere decir que hay mucha gente que se pueden unir y quedarse de residente aquí están los edificios que son los puestos que puedes hacer que son el de fruta, el molinito, la manta, la verdura y la pelota las plantas que puedes cultivar las atracciones del local y la calle arenosa finalmente lo último no menos importante es el oasis que nos dice el nivel del oasis que está en nivel 3 el número de habitantes es 6 y el próximo habilidad más y tiene la habilidad resurrecta 24-24 las opciones que se ve para cambiar el eje de la cámara y los objetos que es todo lo que tenemos en el inventario tenemos pelotas de rata pardo tenemos muda de cobra, rama de fósil, pimienta extra, no tenemos semillas, no tenemos losa ni tampoco tenemos objetos cada vez eso es todo lo que hay aquí esto de aquí me imagino que debe ser nuestra casa en nuestra aún es pronto para eso me comprueba si hay alguien que necesite tu ayuda y esto me imagino que sería el cofre en el cofre lo que tenemos sería nuestra arma que ya dije que era no tenemos más objetos que ir pal tenemos otra pulsera de piedra que lo único que me da es un par de busteos el turbante desértico que ese yo lo utilicé cuando estaba jugando el juego aparte y también el traje de el pantalón calabaza pero me voy a quedar con el de de fao y me imagino que este sería nuestro baño porque si esta es nuestra cama el baño tiene que ser ese de allá arriba para que es la no nos vea magia de viento mantén ya y suéltalo para configur para continuar la lanza de una rafa de viento viento es algo divertido osea tuvimos una rama de fósil por mover el viento muy bien aquí está Sainz hola Teddus ¿todo bien? lo primero sería ampliar todo este lugar cuando más flor y tiendas se vayan abriendo mejor más será todo y aquí hay el pinguitito que aparece en el comentario solamente le saludamos no nos dice más nada y aquí hay otro que solamente saludamos por si acaso eso que mencioné de las flor y tiendas también está aquí en la pantalla táctil lo primero es aquí y hola esto es una flor esto es eso de la flor y tienda osea es un es que tú puedes hacer más o menos una tienda donde tú quieras osea tú pones tú pones cualquier personaje tú pones cualquier cosa y la tienda se pone en un lugar cualquiera por ejemplo puedo poner una tienda aquí puedo quitar esto de aquí puedo quitar la rueda melónica puedo quitar esto de aquí y ponerle una tienda a la A para mover a la A para quitar obviamente cuando tenemos la tienda en mano podemos salir también ahí y allí es para ver el inventario de las tiendas que podemos hacer por ejemplo podemos poner verduras, pelotas, plantas, cactus camas elásticas y toda esa cosita pero bueno ya saldremos del menú vamos a hacer lo número uno que es probar las cosas por ejemplo con la rueda podemos ver a Tetris feliz bailando bailando la rueda es solamente para llamar un poquito la atención de los clientes vamos a entrar a la tienda de mantas bienvenidos bienvenido seas mira con calma y pregúntame lo que quieras era una mujer y yo pensaba que era un hombre fue un fake mío aquí hay dos objetos charla y reponer lo de reponer es que por ejemplo que si ya tengo un objeto voy a hacerles un ejemplo aquí venden mantas de lana el precio son 10 aguaceros y existen 15 yo puedo hacer simplemente con darle a la con darle a la hacemos que el número de montas de lana sea de cosa de 20 y sigan vendiéndose 10 pesos ay fenomenal no me faltarán de nada o sea podemos ayudar a más o menos mantener la satisfacción reponiendo materiales en la exploratina consigues aumenta la satisfacción de los habitantes del oasis y mejores la protección del oasis o sea cada vez que nos pidan algo gracias ven cuando quieras podemos cosa ayudarles a los vendedores y también podemos hablar con ellos por ejemplo no te sientas como los rayos del sol de energía y vitalidad o sea puedes hablar con los clientes y como dije anteriormente para los que no lo sepan todos los clientes o sea todos los habitantes de aquí son reclutables por lo tanto significa que todos los ayudantes te pueden acompañar en el juego pero también hay personas aparte por ejemplo este este no es un habitante del pueblo pero vive en el pueblo nos está vendiendo una espada por 200 acuaceros y un anillo de nuez que vamos a comprar ambas cosas y una semilla de pimienta que no la voy a comprar adiós hasta pronto aquí hay otro 6 me he enterado de los digin que viven en el templo de la asia me encantaría conocerla pero me ha contado que solo tú puedes ver la ese es el lástima ah no sabía solamente yo puedo ver a esta interesante este me imagino que es para informarte y esto aquí dice permite transportarte a otros lugares no disponible en la versión de prueba o sea que esto sería más o menos un Watt para transportarte a cualquier lugar del juego bueno no solo aquí o sea es interesante eso significa que este Watt tendrá más utilidad en el juego final aquí está la persona que mencioné antes elvia y aquí hay un cosa un alberque que dice alberque huéspedes del día viajeros 1 pimpuginos vamos a hablar con la persona nueva pero estoy hablando contigo a ver esta me llama limpia no sé qué decir es no sé qué se dice encantada siempre me trabo verás yo es que me pongo nerviosa que al final siempre acabo metiendo la pata y quiero decir la pata dijo la rata en vez de pata ay qué mona me había perdido por el desierto cuando buscaba el camino hasta aquí así que me muero de sed si tuvieras 5 pupas de cactus de esas que ahí fuera podría preparar una vida yo misma y por qué no la busco yo qué bien tetus que hayas llegado una nueva viajera ah te he asustado perdona perdona he concentrado mi poder en un orbel del agua y se lo ha dado al escarabón para que lo lleve contigo es para así podré ver y oír mismo que tú y oís gas por cierto parece que el envío necesita 5 pupas de cactus que por cierto ahí está mal escrito puso cas pero bueno eso creo que era un juego de palabras oye tetus si le consigues la pupa de cactus a ese viaje le darás alegría le daría una gran alegría habitantes y flor y tiendas los viajeros que visitan el oasis se convertirán en habitantes si se sienten a gusto en él puedes plantar el flor y tiendas con los cimientos que se hagan de los habitantes ellos ya venderán diversos artículos y atararán a nuevos viajeros de oasis he conseguido que he oído que andas buscando pupas de cactus ¿verdad? de tetus ¿sabes donde se puede encontrar la pupa de cactus? si sales de la oasis y cortas algunos cactus ahí fuera podrás obtener la pupa eres un guardián ejemplar ¿sabes? de tetus gracias por estar siempre pendiente del oasis deja que te eche una mano hoy puedes cantar con mi lanza para lo que necesites viésanos en el grupo tenemos ya nuestra primera aliada dios mio y bueno ya nos podemos ir que de hecho era por aquí que estaba la salida y salimos por el mismo lugar que entró el via bueno amiguitos vamos a buscar lo que viene siendo nuestra primera misión y estamos en el desierto de Codrat que hay que decir que visualmente se ve muy bonito el creador Zedla realmente me sorprendió con el diseño tanto de los personajes como del desierto en sí por el desierto no han innumerado las criaturas así que ten mucha cuidado de tetus la teoría es que si piensas que va a ser demasiado peligroso huyes y es preciso controles fuera del oasis fuera del oasis podrás luchar contra enemigos ataque débil al A ataque fuerte al X ve para oír y mirar adelante es a la L y apuntar también a la L la maldad es que no obtengo ah ya entendí o sea por el ahora sí también recibimos booste de vitalidad ñan ñan la cosa es que no me equipé los objetos que tengo que tenía me habían asignado ahí hay una cosa una ratapardo ya adiós hay otra ratapardo y ahí hay otra que no 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 en verdad aunque si le estás procura buscar tiempo para recuperarte vale derrotar enemigos los enemigos en función de su tipo soltarán objeto a veces cuando los derrotes de esta forma podrás obtener también materiales con los equipos de estela flor y tienda si tocas el icono de arriba de la derecha de la pantalla inferior se mostrarán los objetos de currícula recuerda usarlos cuando corres peligros y tu vitalidad esté muy baja más o menos para dar un índice de lo que yo les mostré antes ahora podemos atacar al ratapardo adiós y vamos ahora por el poder cosa la pupa de cactus entonces tenemos una nos faltan cuatro que tenemos que pienso por lo menos hacer todo esto hoy me importa un poco el tiempo que tarde pero aquí tenemos otra ario de ratapardo y me dio pelo de ratapardo fallaste y tengo otra vez pelo de ratapardo y ahí hay otro cactus mmm de hecho hay de suficientes ya tenemos tres cuatro cinco diría que con este ya es suficiente volvamos a la A si llevemos la albia seis por si acaso los ratapardos son monstruos débiles son monstruos de nivel 2 y aquí o sea a la tecla de aquí puedes cambiar de personaje o sea podemos escoger al personaje que más nos guste o sea podemos ser tetus o podemos ser ser mío es algo interesante ya que te hace es parecido a monster hunter pero no es monster hunter además muy bien vamos a continuar por cierto el B es para hacer esto esa de que mencionaron de oír no es subir realmente solamente es cosa rodar como lo hace Link o sea al ver lo único que hacemos es rodar como Link y cuando regresamos al oasis tachán ganamos experiencia y ganamos 65 de experiencia experiencia obtenida experiencia y nivel al regresar al oasis los miembros del del grupo aumenterán sus valores de experiencia en función de los rivales derrotados en combate cuando la experiencia alcance su máximo valor subirá de nivel o sea que no no alcanzamos el máximo valor porque vaya me has traído pupa vaya me has traído pupa de cactus muchas gracias aquí tienes una poción como agradecimiento has obtenido la poción pequeña que bien por fin podré preparar bebida casi me desmayo de sed como agradecimiento quisiera preparar una bebida para ti y toda la gente que viva en el oasis tetus pero me imagino que habrán inconveniente ay que puedo hacer tendría que haberme traído la tela para descrimir cactus pero se me olvidó por completo para tejer una nueva necesitaré una bola de perro tigrejo y eso de eso que viven en la alfora iruma de la quieres ocuparte de lo que te cuenta elvia si ahora estás ayudando a elvia y aquí viene el loto oh decidme tetus y mi vais a la alfora de iruma así es nos acompañas de acuerdo conozco bien esa zona os pondré echar una mano en la que haga falta mi alma la abole la adora nos será útil si tenemos que enfrentarnos a algún roba roba roca de los que hay por ahí le tosó en el grupo que por cierto eso es algo que vi interesante más o menos esto no lo mencionan aquí en peticiones pero me imagino que quien nos lo dirá aquí cuando hablamos con habitantes o futuros habitantes aquí en elvia no lo pide peticiones en las tareas es cierto porque las tareas nos dicen más o menos las misiones importantes y la me imagino que este es para hacer peticiones o sea puedes hacer cualquier petición más o menos de cualquier habitante para más o menos interactuar y avanzar como nos acompaña ahora el otro podemos cambiar al otro por si acaso el mapa táctil nos muestra el lugar donde tenemos que ir que es este que está marcado en azul está un poquito más adelante de donde salen los ratapardos o sea los ratapardos serían como los típicos monstruos que aparecen en la zona inicial lo malo es que los personajes nuestros queridos personajes no pueden coger más rápido eso es lo malo mira es una escualondra sus afilados conmigo le hacen muy peligrosa para mi es bastante efectiva mi lanza es bastante efectiva contra ellas me dejas dejas que yo me encargue afinidad si eliges con L un enemigo cuyo icono de tipo es igual para que el de el ataque especial de tu arma el daño que causa será mayor pulsa arriba o abajo para cambiar de compañeros durante los combates y usar la arma y habilidad de cada miembro del equipo cuando más te convenga adiós y obtuvimos la rata muda ahora vamos a volver a hacer tetus y por lo que di cuando cambié a mí no nos no nos tomaron en cuenta cuando cambié a mí no nos tomaron en cuenta el cosa eso de la del daño que sufrí que sufrí como unos dos de daño o fui ya quien le hizo los dos de daño no estoy seguro y llegamos a una nueva zona aunque la puerta está cerrada debería poder pasar al otro lado por ese agujero pero como lo hacemos para entrar por el agujero tiene que haber alguna forma aquí hay un molino aquí hay un molino de arena o sea una flor y obtenemos una rata esta flor me permite usar 7 habilidad puedo convertirme en una gemibola y rodar flores y habilidades si un cimiento que ya posea una habilidad se coloca sobre ella pulsará y la flor me prestará su habilidad cada flor proporciona una distinta según las flores este tipo de flores permite usar la habilidad gemibola para ello elige a loto como personaje con arriba o abajo y colócate sobre una bola y por cierto aquí hay también otra que la habilidad que posee cosa mía se llama extracción que ya más o menos si toco este tipo de objetos podemos romperlos y obtener minerales que nos pueden ayudar por cierto la gemibola no la encontrarás tú se activa de forma automática eso fue algo que no me mencionaron en el tutorial que se activaba de forma automática empate empate es útil y también empate te es incómodo hay una estatua con forma de pájaro ahí en el fondo ¿crees que podrás usar tu habilidad Tetus? creo que sí a ver y aquí están lo que mencioné antes ah un robot roca deja que yo me encargue Tetus el arma que llevo la voleadora es muy efectiva contra ellos y lo liquidaremos alcanzamos muy bien adiós adiós ya tuvimos hilo de araña y con Tetus vamos a mover esto ahora se abre la puerta y nosotros andamos aquí habilidad y aquí hay una rama de fósil extraemos otra rama de fósil por acá y volvemos a hacer la habilidad acá y volvemos a obtener otra rama de fósil vamos a hacer Tetus y con todo y nos faltan las otras dos vamos Loto vamos Loto buen chico como somos tres podemos entrar en la próxima cámara porque ese de FAT solo se activa cuando las tres están juntas o sea si no fuéramos tres personas no se activaría por así decirlo o sea que era obligatoriamente necesario tener uno más y ahora sí estamos en la anfora de Iruma y ahora sí estamos en la anfora de Iruma la habilidad que tienen o sea no solamente sirven para pelear sino también sirven ven para acá vamos a ayudar Wempa buen trabajo Loto y aquí hay un pequeño vienti aquí hay una pila de arena esta parte de aquí me huele a voz y que hay más mazmorra pero bueno entra Tetus y mi y vuelve a hacer Tetus vientito aquí me imagino que esta habilidad no está disponible en esta versión de pruebas la puede usar en la versión completa completa aunque como dije antes del oh mi enemigo adiós estoy seguro que en el grande ha de haber otro y se murieron las dos escuadronas mmm acaba de cambiar el ambiente significa sí oh un tigre lejos es una criatura bastante poderosa pero entre los tres deberíamos ser capaces de vencerla la espada son muy eficazes contra los tigres así que todo tuyo Tetus y hay dos ratapaldos ya y por si acaso esto está más fuerte oh quieto 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 vamos a coger la poción y ya nos hemos curado de hecho esta se me hizo ouch hey Tetus estás bien la carabina me ayudará a convocar el poder del área así que aguanta un poco más desmayos si un personaje se pilde toda su vitalidad se desmaya si todos los miembros del equipo del grupo se desmayan llegarás a su fin los personajes que pilde el conocimiento comienzan a recuperar junto a algo de vitalidad tras un rato si te acercas a ellos pulsar repetidamente y hacer su recuperación ah interesante ah interesante vamos Tetus renace muy bien muy bien out adios tigre leo pero pelo de tigre leo genial hemos conseguido las bolas de tigre leo sin problema me pregunto que diría me pregunto que habría más allá de la que destacó deberíamos investigar pero cuando tengamos la ocasión ahora mismo lo prioritario es llevar las bolas de pelo a Elvia así que volvamos a la oasis y nos devuelven a la oasis de forma automática por lo tanto no ganamos experiencia ñeee oye eso es lo que te pedí no te esta te dando mucha guerra quieres entregar la unidad de pelo tigrejo no ahí va no debes hacer una bola de pelo tigrejo me la traes para mí mungacha digo muchas gracias haces y viento 150 aquacer gemas misión completada eres eres un eres un guardián de la mar amable se me esta soltando la graga que ni me de solo pensar voy a contar contigo y aparece un corazón me encantaría ser un habitante de tu asis tetus por favor dime que puedo ser el habitante más trabajadora y estípica que tengas al menos no menos esta vez he podido decirlo todo del tirón nuevo habitante enviar enviar de la tribu simiente se ha quedado a vivir al oasis ya puedes plantar la floritienda de bebida el número de asis se acaba de subir de habitantes de 6 a 7 que bien ya tenemos un habitante en el oasis venga vamos a plantar la floritienda con envia aquí dice toca la pantalla toca la pantalla inferia de la floritienda para abrir el menú desde la de gestión tocalo ahora sí vamos a tener que hacer lo que hice hace un rato le damos a x para quitar la rueda del día no es porque no me gusta si me gusta pero vamos a plantear la tienda de Elvia cuesta ¿quieres usar las acuajemas para plantar la floritienda? si el corazón que hace un rato tenía envia se plantó y las acuajemas crearon un aguacero temporal que hizo florecer una tienda o sea algo gracioso en la tienda son hechas de los corazones de las personas nueva floritienda ay que nerviosa estoy no sé si seré capaz de agentar una floritienda en condiciones adiós adiós envia que de hecho vamos a entrar hay que dejar en claro por cierto está contenta y envia le damos a la B para quitar y salir y ahora cuando ya estoy súper contenta de ver el Horace ha recuperado su actividad tetus puedes pasarte un rato a verme más tarde claro y nos dice que puedes subir el nivel del oasis aquí está Sai y la misión actual es voy a hablar con Esna y miren ahora en las tres tiendas está la tienda de bebidas 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 deliciosas toma te voy a dar una para que la tengas a tope y cuestan 6 pesos para hacer esas 6 flores acuajemas ya no lo puedo reponer más muchas gracias cuantas más más ingredientes tenga muchas más pedidos podré elaborar charlar el gran árbol de esta hora es enorme uno se queda impresionado solo con Bel voy a elaborar una vida tan deliciosa que todo el mundo va a lamerse cuando la pruebe adiós y nos vamos ahora vamos a hablar con Esna que está aquí en el hidrotemplo mire como brilla el agua la sesta llena de alegría y a la felicidad de sus habitantes si transferimos esa energía al arcoíris el poder del gas será mucho más fuerte probamos y se viene cinemática épica y está flotando Tetus cagando drama de Esna aunque hay que decir que es muy pero muy bonito este este juego a ver wow ahora el oasis está del doble de colorido es casi una ciudad nuevo nivel de oasis aunque me imagino que más o menos en el juego principal sería un poquito más más diferente el nivel del oasis alcanza el nivel 4 la vitalidad ha subido a 40 gente y 34 mínimo wow el oasis ahora es más grande que energía más poderosa posee nuestro sabitante cuantas más grandes sean nuestro oasis más gente para vivir en él así podré proteger mucho más de las malignas e influencias del caos aunque ya sabes debemos conseguir que se establezca mucha más gente y ahí se va el pingüinito y nos cree que con esto se termina la demo ahhh yo quiero más pero aún así aquí dice pero el temible caos acecha ya el oasis en el que todos se esfuerzan por vivir en paz por si acaso lo dice aquí en la pantalla para defender el desierto todo será necesario luchar contra el caos e impedir que invada el oasis podrás poblados desconocidos y otras sobreviven aún en el hostil desierto criaturas del caos que atacarán a todos los seres vivientes y huesos brillantes y restos de algunos monstruos gigantescos que vivían en el mar de céltico una persona misteriosa que amenaza con siniestras palabras a que desafíos tendrás que enfrentarse no lo sabemos puedes vivir el resto de esta emocionante aventura en la versión completa eso lo dice en la pantalla táctil y gracias por jugar buena gente creo que aquí le vamos a dejar a esta demo obviamente de Everoasis porque creo que esto era todo porque ya de por si esto ha sido todo lo que he podido hacer lo que se puede jugar de la demo demo de Everoasis realmente no hay mucho problema ya que literalmente el juego sale oficialmente ya hoy así que en teoría significa que no hay problema más o menos en esto aunque por lo que he podido jugar y claro han podido ver es bastante interesante tanto la historia como la trama del juego en por si así que bueno gente creo que lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado yo he sido train on the duel y su perdonen que no voy a poder mantenerles con la serie activa porque bueno bueno ya yo les mostré lo que viene siendo el motivo por el cual no voy a poder subir videos que es que mi cosa carregador el de bisel que tiene enlace USB no puede conectarse ya se me acaba de morir o sea que ya no me funciona lo único que falta es que se rompa el hilo y que ya no me deje de de servir este último video lo puedo grabar gracias a que todavía no se me ha roto pero mi otro cargador o sea el cargador que me han prestado no tiene conexión USB para que vean no tiene no tiene conexión USB o sea esto no se puede desconectar tal así que posiblemente después del terreno fantasia solamente voy a hacer una serie hasta que consiga un nuevo cargador que me permita conectar al PC así que si más programas me despido de ustedes espero que les haya gustado y yo gracias a las dos personas que se me acaban de suscribir que nos falta muy poco ya para llegar a los 100 o sea me falta casi nada 9 USB yo sé que puede gente yo sé que podemos llegar a los 100 USB este año o sea o sea que vamos que sé que si se puede así que sin más preámbula ya me voy a despedir el que ya me he despedido ya dos veces así que hasta luego aventureros y nos vemos en la próxima aventura chau chau